Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo, entonces estoy tratando de haber una fuerza para hacer eso, y no me va a estar en un lado. La verdad siento que es nada real, siento que no es real esto, quisiera que no graja, pero tuve la fortuna de amar a este niño, y ser amada por él, porque abrazó a mí, la verdad es la manera, la verdad es la única. Siempre, siempre me llenaba de amor, mira, a todos, a todos nos hacía reír, a todos, siempre se nos pasaba bailando, cantando, con sus ocurrencias, era hablarlo, no sé cómo va a ser mi vida sin hablarlo, no sé cómo va a ser mi vida sin hablarlo. Pero mi niño, te amo, te amo, siempre te voy a amar, te agradezco todo, todo lo que hiciste por mí, todo el amor que me diste, y siempre, 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 siempre has estado en nuestro corazón, y gracias a todos por venir a estar con mi Carlos ahorita.